Y qué tal mis panas, sean bienvenidos aquí de nuevo a un vídeo en el Mugrunner Esta vez aquí andamos con esta Lexus LX450 mano Esta es una camioneta que estaba en el Mugrunner original mano Pero los panas de aquí, el pana R la agarró, la sacó del original y pues la está editando mano Y como pueden ver, ha cambiado demasiado Pues a lo mejor los que la conocen es una Lexus que era verde pero sencilla Cambió demasiado El pana Destructor le cambió el color y quedó así brutal El pana R le hizo las demás modificaciones, la descripción está para que se la descarguen Vamos a probarla para ver qué es lo que dice el pana R, el Gordi, el Daniel Bueno es que nada más está por dentro mano, se ve brutal Dale ahí por la derecha Gordi, eso Vamos a probarla a ver cómo está la Utana en este mapita Y para ver, si puedo le dejo también el link de lo que sería el mapa señores El pana aquí Daniel anda un poquito laggeado pero bueno, a ver, a ver, que se choque ahí Lo que le digo es que esta Utana está por dentro mano, se puede manejar Uff, mano, es que está demasiado chula hasta para manejarla por dentro mano Así que, bueno, le recomiendo que se la descarguen porque la prueba del sonido está brutal Vamos a ver que lo que, si se llena de barro Ah, mano, es que todavía no le instalaba el mock de barro aquí Y se lo tengo que instalar porque ya este va a ser el mock runner que siempre voy a utilizar el de Steam Y en donde tengo el mock de barro es en el del pirata, mano Dale Daniel, dale pata Oh, pero es que mira cómo suena esta vaina, mano Joda, papá, esto sí es darle pata a fondo a esta vaina, ¿ya? Señores, vamos a ver que ahora no lo persigo para la vida Vamos a buscar un segundo Joda A ver Espérame ahí, espérame ahí Le había metido segunda para picar más ahí pero Me iba agarrando Bueno, mano, más camionetas como esta hacían falta aquí Y bueno, mano La verdad que tengo muchas camionetas ya como para hacer un buen torneo, ¿ya? Así que, bueno, vamos a ver cuándo sacamos el torneo ahí Solamente cuando sacan un buen mapa por ahí, ahí ya hacemos un torneo de una vez Estoy derrapando a todos, ¿eh? Joda, papá, aquí como suena también es brutal, ¿oye? Bueno, mis panas, espero que les gusten así las rúticas así Este, con camionetas, por barro, la vaina Y bueno, yo creo que cuando le vuelvo a instalar el moc de barro este A esta versión Yo creo que ahí se iba a quedar brutal Abajo de la descripción voy a ver si también le dejo el link del video del moc de barro que hice Se lo descarguen Bueno, Daniel ando un poquito la guiado Ya me pasa ahí, Daniel Espérame, gordi A ver Man, es que los gráficos Verga, creo que hicieron un buen cambio ahí A ver, ahora sí, dale guaya, mano Este mapito lo que está es medio sencillo ahí Bueno, tiene barro la vaina El pan a Daniel Y por dentro yo no sé por qué por dentro se ve más colorido el fuego, bro Creo que se ve brutal Y por dentro yo no sé por dentro Señores ¿A ti qué te pareció, qué tal te pareció la Lex y Gordi? No, en realidad yo le di Le di una cara completa nueva Mano, pero es que hasta con los cauchos mismos y los rines, mano Cambió demasiado, hice un cambio demasiado Porque, mano, yo una vez yo grabé esta camioneta Una sola vez la grabé para probarla Y la verdad que no me habían quedado más ganas de grabarla Porque era muy fea, y pana Se veía Fea, fea, fea se veía Pero ahora como está modificada Mierda, loco, ya es otra Otra cara, oye A ver, pues no, vamos a ver si nos metemos por ahí Por... O sea, dale por donde sea Dale, dale por ahí Por dentro, bueno Dale, pata por ahí, mano Mira, por ahí no nos podemos poner a inventar Mira, mira, mira como pica Mira como pica esa vaina Ufff Mierda, voltea, voltea Mira, voltea Mira, voltea A ver A ver Una buena mano, a ver que sea muy chido este camioneta ya A ver Aguento pa' acá, gordi Ay, marico Se hicieron mierda allá atrás Eh, no pasó nada, pe No pasó nada Lleguense pa' acá, pe Dale, dale, dale A ver que nos conseguimos por aquí, mano Ando buscando pa' esto Creo que pa' acá pa' la derecha A ver si Métete con todo Ah, bueno, no, mentira Aquí está el charco Esto es lo que yo que andaba buscando, mano A ver, ahí está Dissectamos bloqueo diferencial Ahí está patafondo Yo en tercerado Bueno, hay que sacar la foto Pa' la miniatura, ya Ahí está, mis panas Vámonos Dale guay, hermanado A ver Bueno, por aquí yo creo que Eh, marico Este mapa, señores Está lleno de barro Del agua Así Esto es lo bueno Por eso es que traje esta camioneta Como por estos lados Porque yo creo que es donde más le cuadra Mira el quiebre ahí más o menos El pana Erra se acaba de voltear Pero nada, nada, nada Así de Ah, no, pero es que patina Sabroso ya Si metemos primera Paso más relajado Pues Así, mira Metemos primera Dale patafondo Proyectemos bloqueo diferencial Dale pata rápido por aquí Fíjate Para allá, para allá Por donde la A donde es donde este río Vamos a jala por aquí, mano Esta es esta laguna que está aquí Si es muy honda Uff, si, mano Dale, dale A mano, es muy honda Yo le metí en el morfín marino Si, es muy honda Mira, rechata camioneta Yo la verdad que yo creo que sí Bueno Si la metemos por un torneo Hay que meterla Es como por vainas rectas Nada de curvas Nada de vainas así Para que no se voltee tanto Porque sí De por sí Yo la camioneta original Como venía Se volteaba demasiado Muy bien la han arreglado bastante Así que bueno, mano Este Esto es un pequeño video Que aquí, aquí Lo dejamos aquí En este lago Aquí Bueno Se voltea pero Hay que saberla llevar, mano Fíjense para acá Amanado Fíjate gordi Bueno mis panas Esta ha sido La camioneta de hoy Vamos a mostrarlo Un poquito por aquí A la izquierda Lil A la derecha ¿Qué digo? Dale por ahí Bueno, mano Esta ha sido La camioneta de hoy Una Lexus LX450 Que es prácticamente Una Utana Y Creo que sería La 450 ¿No? Sí Este Y bueno señores A ver en la descripción Está para que se la descarguen Nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado Y Goodbye No olviden seguir al pana Lil en su Instagram A ver en la descripción Se lo pongo Y bueno Hasta luego Amén Amén